Con grandes premios y dando apertura a la celebración de las festividades de la Virgen del Carmen, esta parroquia de la ciudad adelantó esta actividad que integró a familias de este sector. Dentro del programa de la parroquia está este bingo que nos ayuda, uno, a la integración social, humana, familiar, a la recreación, a compartir en un momento el alimento y también la solidaridad de muchas personas porque hemos recibido muchos premios. A todos los que han apoyado esta causa les agradecemos muchísimo y los ponemos en la bendición, en la oración, en la protección de la Santísima Virgen del Carmen, nuestra patrona. Y segundo, pues queremos recolectar unos fondos en la parte económica para el mejoramiento del templo. Más que todo el templo es muy bonito, pero resulta que es muy caliente. Entonces las personas mismas han estado solicitando que hagamos una remodelación para darle como ventilación al templo. Parece que anteriormente quiso poner como aire acondicionado y eso sale muy costoso, sobre todo el pago de la luz. Entonces ahora estamos pensando en otra estrategia a ver que nos permita refrescar y tener una calidad de vida para las personas que asisten a este templo. Para el párroco de esta iglesia católica, este tipo de espacios sirven además como una oportunidad para integrar a las familias y estrechar lazos de amistad. Ese es uno de los principales motivos. Aquí en esta parroquia una característica muy bonita es que usted podrá ver familias, papá, mamá, hijos y todos, hasta los nietos ahí a veces hay. Entonces esa es la parte muy bonita y agradable de esta comunidad y acogedora porque vienen de muchos sectores de la ciudad. Es una parroquia que de alguna manera responde a una devoción muy importante en nuestro país, en América Latina, de la devoción a la Virgen del Carmen. Y por eso nosotros queremos resaltar ese amor a la Virgen y aquí en esta parroquia pues concentramos la devoción de muchas personas. Con el bingo bazar realizado por la parroquia Nuestra Señora del Carmen se le da oficialmente apertura a la celebración de esta fecha especial por los creyentes católicos.